Hola hola de nuevo, con nuevas noticias que pasarán muy pronto en la isla. En esta ocasión veremos dos noticias, yay! Si quieren que suba la siguiente noticia, lleguemos a los 25 likes. Sin más, comencemos. Meg publicó en el blog oficial de Club Penguin en inglés un anunciamiento de la próxima fiesta a venir, como vimos en el video pasado, se trata de Zootopia. Nos anuncia sobre Zootopia, y nos menciona sobre una central de sabana ya vista en la película, además de las siguientes imágenes. Lo que vemos son pequeños diseños vistos en fotos, Pero Rokos, ¿tenemos fechas de inicio? Claro que sí, esto lo confirmó Meg mediante su post, donde menciona que comenzará el 19 de mayo, un día antes de mi cumpleaños, hasta el 6 de julio. Esperen, ¿6 de julio? ¿Eso sería dos meses? Exacto, la fiesta durará dos meses, a algunos les gustará, a otros no. Pero ¿esto por qué se hace? Es muy obvio que sería por el proyecto Supersecleto, que ahora hablaremos. Entonces, tenemos la fiesta de Zootopia 100% confirmada, y ahora diré la noticia que a todos nos encantará. Meg, desde un comentario mencionó que habrá un adelanto del proyecto Supersecleto el día de mañana, o sea hoy. Y ya hace una hora, hizo publico el video del adelanto del proyecto Supersecleto. El video próximo contiene muchos adelantos, es bajo tu propio riesgo. Entonces, veamos el video. ¡Gracias! 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 Eso sí que es un club. Menciona Meg, que se trata de una pequeña Summer Jam. Mmm... ¿La próxima fiesta? Mientras tanto, estas serían las dos noticias más importantes. Recuerda comentar para aparecer en el siguiente video. ¿Qué te parece el proyecto Supersecleto? Recuerda dejar tu like y suscribirte a este canal, para hacer de esta una gran familia. ¡Nos vemos! Pero antes de irnos, le mandamos un gran saludo a... Leandro2475youtube, Hartysp, Rikus52, Hola, PintunorBlue, BlueFP, T. Penguin Alex, Y por último, Israel Luebano. Recuerda comentar abajo en los comentarios para aparecer en el siguiente video.